¡Feliz cumpleaños, Torrico! Torrico, sos lo mejor. Feliz cumpleaños, pasalo genial y gracias por todo. Gracias por todas las atajadas, la Copa Libertadores, la de Vélez, nos acordamos de todas. Feliz cumpleaños, pasalo hermoso. Hola Torri, te queremos desear un feliz cumple de parte de Tommy y Edith, que te admiramos mucho, te gritamos siempre. ¡Feliz cumpleaños, Torrico! Mirá, ante todo te voy a decir feliz cumpleaños, pero ¿sabés qué te voy a decir? Que sos un ejemplo acá en San Lorenzo. Para nosotros los hinchas, para las hinchas, para los chicos de las inferiores. Loco, sos un ejemplo. Por más que alguno te quiera criticar porque atajas una, yo loco, para mí sos un arquerazo. Te quisieron limpiar, todo, pero para los hinchas de San Lorenzo sos lo más grande que hay. Sos un ídolo para los hinchas de San Lorenzo. Yo un póster tuyo lo tengo en mi casa, ¿sabés? Porque somos ya, ya no tenemos ídolo. Y vos sos un ídolo para cada hinchas de San Lorenzo. Por eso te deseo de corazón, loco, feliz cumpleaños, Torri. ¡Sos un ídolo para cada hinchas de San Lorenzo! ¡Sos un ídolo para cada hinchas de San Lorenzo! ¡Sos un ídolo para cada hinchas de San Lorenzo! ¡Sos un ídolo para cada hinchas de San Lorenzo! ¡Sos un ídolo para cada hinchas de San Lorenzo!